¿Posible suspensión FIFA para Panamá por amaño de partidos en su liga? ¿Es esto posible? En este video descubriremos las probabilidades y por supuesto si hay una posibilidad de que la selección panameña quede suspendida a nivel FIFA. Este es un video informativo, así que les pedimos que se queden hasta el final del mismo porque expondremos casos similares y por supuesto otros casos que se han dado de suspensiones en CONCACAF para que podamos analizar la situación que está pasando actualmente el fútbol panameño. Comenzamos con este video. Bueno pues señores y señores, recientemente acaba de salir una noticia que impactó a todo el fútbol panameño ya que muchos allegados al fútbol panameño, incluso figuras del fútbol panameño acusaron de que haya maños desde hace más de un año en la liga panameña de fútbol. Por supuesto la FEPA FUT se ha pronunciado en contra de todas estas actividades ilícitas dentro del deporte y ha acudido a FIFA para que investigue más el caso. Sin embargo hay más trasfondo de este caso. Muchos medios de comunicación panameños dicen estar tranquilos debido a que la liga no tiene nada que ver con la FEPA FUT. Sin embargo en este video haremos más énfasis en esto. ¿Qué tanto tiene que ver la federación con la liga? Y por supuesto ¿se ha suspendido alguna vez alguna federación de fútbol por las acciones que ha tomado su liga? Todo esto lo averiguaremos en este video. Bueno para hablar de posibles suspensiones a FIFA primero tenemos que analizar otras suspensiones que se han dado a lo largo de los años y principalmente en CONCACAF y creo yo que es puntual analizar el caso de mi país Guatemala. A mediados del año 2016 la federación es suspendida por FIFA debido a que en la federación existían casos de corrupción encubiertos entre los propios dirigentes además de que los dirigentes de la federación se negaban a aprobar los nuevos estatutos de la FIFA debido a que esto afectaba sus intereses particulares y como consecuencia de la expulsión fueron excluidos de todo tipo de competición internacional como la Copa Centroamericana, Copa Oro, torneos de eliminatoria Sub-17 y Sub-20, Selección Mayor y Clubes. También surge como consecuencia de estas acciones la renuncia de todos los dirigentes de la federación de fútbol guatemalteca y la renuncia del técnico Walter Craveri. A ver, poniendo en contexto esto, ¿qué fue lo que pasa? La FIFA descubre un caso de red de amaños tanto de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala como de la Liga. La federación encubría casos de amaños dentro de la Liga Nacional de Fútbol Guatemalteca además obviamente de no aceptar los nuevos estatutos y de demás casos de corrupción. Todo esto está obviamente bajo el FIFA Gate. El FIFA Gate fue el factor fundamental para que la selección guatemalteca fuera suspendida. Pese a que los principales culpables fue la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala se suspendió también a la Liga Nacional de Guatemala que es un ente totalmente aparte de la Federación Nacional de Fútbol. Aunque fuesen entes diferentes, se suspendió completamente a todo el país de cualquier actividad FIFA. Ahora, analizamos otro caso como el de El Salvador. Esto ocurrió en el año 2010. La Federación Interna de Fútbol Asociado suspendió por casi un mes a El Salvador por lo que llamó Intervención del Estado. Mucho ojo con esto porque este es un tema totalmente distinto. La sanción se impuso luego de que el Ministerio de Gobernación de El Salvador se negara a reconocer jurídicamente a la comisión normalizadora creada por la FIFA como un organismo rector de la Federación Salvadoreña de Fútbol. A ver, después tenía que hacer una revisión administrativa y establecer nuevos estatutos y una asamblea general para elegir un nuevo director dentro de la FESFUT. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? La FIFA notó de que pues había obviamente corrupción dentro de la FESFUT. Por eso pedía el cambio de rector. ¿Qué fue lo que pasa? También dentro del gobierno de El Salvador se encuentra este caso de corrupción. El gobierno interviene a investigar y cuál es el problema. A la hora de que el gobierno interviene y no deja actuar a la FIFA entonces la FIFA suspende totalmente la actividad que tuviera El Salvador en esas épocas hasta que la autoridad respectiva dictamine un veredicto para saber qué le puede pasar a El Salvador o no a quiénes tiene que meter al bote y después ya continuar con la actividad. Esta fue una suspensión mucho más leve debido a que se metió obviamente las autoridades respectivas pero por el simple hecho de que se meta en este caso una autoridad por parte de un país puede haber una suspensión. Ahora entrando en contexto de que no únicamente depende obviamente de que la federación esté haciendo las cosas mal sino también de que pueda intervenir un estado o incluso la misma FIFA lo dictamine. Hablemos de un caso que pasó en Panamá recientemente. FIFA suspende por vida al expresidente de Federación de Panamá Ariel Alvarado por corrupción. Pueden haber casos y esto lo quiero resaltar para toda la gente panameña que está angustiada pueden haber casos en donde únicamente se suspendan a los involucrados. Panamá no sufrió ninguna penalización por FIFA más allá de lo que sufrió el expresidente de la Federación de Panamá. Entonces aquí puede estar tranquila la FEPA FUT porque si tiene las manos limpias no tendrá ningún tipo de consecuencia tendrá únicamente consecuencias nada más y nada menos los culpables. Ahora, si la FEPA FUT de algún modo está encubriendo casos de corrupción ahí sí podría haber graves consecuencias. Y es para eso que tengo que pasarme a las cosas que han ocurrido últimamente porque, a ver, arrancamos por acá. Gary Stempel, figura muy conocida por parte del fútbol panameño asegura de que ha habido amaños en el fútbol panameño desde hace más de un año. Aquí lo dice precisamente Tenemos más de un año de amaños de partidos y las autoridades solo salen con comunicados refiriéndose a la FEPA FUT. Esta es una acusación muy seria. Esto es una crisis que está viviendo el fútbol panameño. Por favor, hagan algo. Luego de las declaraciones, Stempel adelantó a la EFE que este lunes está citado por la unidad de integridad que forma parte del departamento legal de la Federación Panameña de Fútbol para conversar sobre las declaraciones dadas. O sea, la Federación va a pedirle explicaciones a Stempel por qué dio estas declaraciones. Stempel también sostuvo de que tiene conocimiento de que el Ministerio Público, la Fiscalía Panameña está investigando este caso. Esto es algo importante porque este es un primer punto para una posible suspensión. El simple hecho de que el MP se encuentre investigando un caso ya sea en la Liga, esto significa que puede haber una suspensión para la Liga o para lo demás, para los entes involucrados. Ahora, también hay que resaltar, obviamente, de que hay cosas positivas y por eso pienso yo que Panamá no la pueden suspender porque la FIFA Food ha hecho muy bien las cosas y ha sacado un comunicado en donde habla de que incluso está acompañada por la FIFA para tener este caso abierto y, por supuesto, investigar todo lo que está pasando respecto a los amaños. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es del 7 de agosto del 2023. 3. Hace un año sacaron un comunicado igual. Llevan más de un año investigando estos casos de corrupción, estos casos de amaños. Amaños que parecen tan evidentes que incluso Stempel ha sacado a los y que han sacado también otros. Por ejemplo, el caso del jugador Kevin Melgar. Habla de los amaños también dentro de la Liga Panameña. Desde hace un año que se está acusando de amaños y los comunicados siguen siendo los mismos del año pasado. ¿Esto puede interpretarse como un encubrimiento como lo que pasó en el año 2016 con Guatemala? Depende de lo que le descubran a la federación. Esto puede también pasar como que la intervención del Estado que pasó en El Salvador puede ser porque, según Gary Stempel, dice que el MP y la Fiscalía están en este caso. Obviamente, por mucho de que la Liga y la FepaFood no sea lo mismo, si en dado caso la Liga llega a no destapar estos casos, a no hacer algo por el fútbol panameño, se le cuenta como cómplice y puede haber consecuencias graves. Hay otros casos de amaños dentro del fútbol que no han terminado con suspensiones del fútbol en el país. Tenemos el caso más claro y el más famoso de la historia de los amaños como el Calchopoli. ¿Qué es el Calchopoli? Y se van a preguntar muchos. Aquí se los vamos a leer. Por eso tenemos acá Wikipedia. El Calchopoli fue nombrado dado a un escándalo deportivo de influencia arbitral basada en las interceptaciones telefónicas que ocurrió en el campeonato italiano de la Serie A durante la temporada 2004-2005. Investigada al final de la siguiente, cuyas sanciones afectaron directamente a la Juventus, al Milan, Florentina, Lazio y el Regina. El Calchopoli, por mucho que haya sido un evento que ocurrió dentro de la Liga, dentro de la Serie A, no afectó ni a los dirigentes de la Serie A y no afectó tampoco a la Federación Italiana de Fútbol, sino que únicamente afectó a los involucrados. Esto puede pasar y sería un punto positivo para el fútbol parameño. Va a haber consecuencias por esto y quiero que entendamos algo. A partir de ahorita, tras estas declaraciones, tienen que haber consecuencias, a menos de que no se descubra nada. Pero si se descubre algo, va a haber consecuencias, ya sea desde la suspensión de los equipos hasta una suspensión FIFA. Todo es probable. ¿Y por qué les hablo de una suspensión FIFA? Porque en el mismo Calchopoli hubo la posibilidad de suspender a Italia de todas las competiciones UEFA y FIFA. ¿Cómo Fabricio? ¿Cómo va a ser eso? Leyendo un poco te vas a dar cuenta. A ver, consecuencias en el torneo italiano. Las sentencias se hicieron efectivas una vez finalizada la temporada 2005-2006 de la Serie A. La Juventus, o sea un equipo de fútbol, intentó desestimar las sanciones impuestas por la FIGC y el Comité Olímpico recurriendo a las instancias judiciales de Italia. Pero esta alternativa fue abandonada en tanto a la UEFA y en concordancia con la FIFA había advertido que los clubes de fútbol no podían apelar los castigos impuestos por las autoridades futbolísticas ante las autoridades judiciales de su país bajo pena de desafiliar a su federación de fútbol local. De hecho, se recordó que la FIFA había desafiliado a la Federación Helénica de Fútbol, o sea Grecia, por un breve plazo en 2005 cuando las autoridades políticas trataron de invadir competencias de la federación. Si un equipo de la Liga Panameya desestima el caso de la FIFA y acude al MP y el MP se mete suspensión como le pasó a Grecia. Grecia ni siquiera tenía nada. Grecia le ocupaba de que fue por un caso también de su liga, pero porque un equipo desestimó suspendido todo el fútbol. Entonces, tengamos mucho cuidado con la información que está saliendo a través de las redes sociales diciendo de que no hay riesgo alguno de que la Federación de Fútbol de Panamá no sufra una sanción porque sí puede sufrirla, ya sea por las decisiones de la Liga, por no aceptar los nuevos estatutos de FIFA, también que se meta el MP dentro de esto y por supuesto, cómo no, de que alguno desestime el caso que está investigando la FIFA. A partir de ahora no hay vuelta atrás. Si la FEPAFUT acaba de confirmar que está junto con la FIFA investigando este caso, significa que la FIFA va a investigar. Si la FIFA encuentra que hay encubrimiento por parte de la Federación Panameña de Fútbol o se suspenden a los dirigentes o se suspende a todo el fútbol dependiendo si aceptan las condiciones que le ponga FIFA. Si se llega a meter el MP y pide que cese la investigación la FIFA, habrá suspensión momentánea más o menos de dos meses para Panamá en lo que se investiga el caso y cuando ya estén los culpables únicamente se suspenden a los culpables y el fútbol dentro de Panamá continúa. ¿Hay probabilidad de suspensión FIFA? Sí. ¿Qué tanto yo le doy probabilidades a que haya una suspensión de FIFA? Yo honestamente le doy un 10%. Yo lo veo muy poco probable, considero que la Federación Panameña de Fútbol no está encubriendo este caso, sin embargo a mí me parece muy sospechoso de que lleguen más de un año ya acusando varias veces de que hay amaños dentro del fútbol panameño y la Federación de Fútbol Panameña sigue con lo mismo, sigue únicamente diciendo de que van a investigar que están con la FIFA pero no resuelven nada. ¿Puede contarse eso como cómplice? No, para mí no, tiene que haber pruebas pero si hay pruebas olvídense muchachos y a mí no me parece nada bueno esto, sé que muchos están diciendo que esta es una alegría para todos, no, no es una alegría para el fútbol de CONCACAF, el perder una selección que está siendo competitiva sería una desgracia porque perderíamos competitividad dentro de la confederación de la CONCACAF, así que ojalá que la Federación Panameña de Fútbol sepa resolver esto de la mejor manera posible si el MP interrumpe que interrumpa de la mejor manera posible y si la FIFA interviene que intervenga de la mejor manera posible para evitar que el fútbol panameño sea suspendido. Ahora, para todos aquellos guatemaltecos que se preguntan ¿esto interviene con el partido que tendrá Guatemala contra Panamá en la Liga de Naciones? No, al menos en el primer partido no va a intervenir, todo para indicar de que Guatemala va a jugar contra la selección panameña este mes de septiembre, así que por eso no se preocupen si va a jugar la selección guatemalteca porque las investigaciones no han empezado de manera formal, la FIFA no ha hecho ningún comunicado de investigaciones formales ni el MP pero ya están las declaraciones. FepaFood dice que está leada con la FIFA y el caso de Stempel dice que el MP ya inició investigaciones. Aunque no hay maneras oficiales de comprobar esto, ya están las palabras de ambas personas. Así que esperemos ver cuál es la resolución y recuerden muchachos de que acá en Fútbol Quetzal siempre vamos a ser transparentes y cuidado con los medios de comunicación que les digan de que no hay una posible suspensión a FIFA. Mucho cuidado porque si hay una probabilidad y acá lo mostramos con evidencia real y mostramos incluso los documentos para que vean que realmente pueden haber suspensiones hasta por lo más mínimo. Por desestimar una decisión de FIFA puede haber una suspensión tremenda como pasó con la selección de Grecia. Así que mucho cuidado afición panameña y afición guatemalteca. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué creen que le vaya a pasar a Panamá, creen que lo vayan a suspender, creen que no. Lo leemos en los comentarios. Este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Sígueme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Getsal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio Bajo 343. Y ahora sí, sin nada más, para llegar me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Getsal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!